Pero ya no tiene a su mamá. ¡Ay, qué bonita! ¡Candela! ¡Y más bonita! ¡Con su anda y todo! ¡Qué osita! ¡Ay, con esa pata! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos acá! Está bastante bien ya, ¿no? Está floquilla un poco. ¡Ay, su madre! ¡El reencuentro! ¡Ay! ¡Se va para adentro! ¡Se va para adentro! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, su madre! ¡Ay, su madre! ¡Ay, madre mía! ¡Tiana! ¡Está llorando! ¡Tiana! ¡Candela! ¡Tianilla! ¿Quién ha venido a verte? ¡La niña! ¡La niña! ¡Ha venido a su madre! ¡Ay, la niña! ¡Ay, qué beso! ¡Ay, qué beso! ¡Ay, la niña! ¡Candela! ¡Escucha, escucha! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué dos! ¡Por favor! ¡Como ve! ¡Ay, la niña! ¡Como saben! ¡Qué fe! ¡Ay, sí, niña! ¡Sí! ¡Qué buena es la mamá, eh! ¡Es una madrasa! ¡Una madrasa total! ¡Es una madrasa total! ¡Es una madrasa! ¡Qué madrasa, eh! ¡Qué contenta! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué! ¡Ay! ¡Ay! ¡No sabe cómo darse, ven el cariño! ¡Mírala, mírala! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué madre quedó! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ay, su madre! ¡Ay, qué no, por favor! ¡Ay! ¡Se ha chocado! ¡Loguita todavía! ¡Sí, está un poquito floca! ¡Apás, se marea! ¡Mira, aguita! ¡Candelilla! ¡Ay! ¡Mira, aguita, 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 ag